ah como tú hola! tanto tiempo! tanto tiempo gente como están? esperen que estoy twitteando que aprendí yo voy a aprovechar voy a hacer piso, ya contaba, yo voy a hacer caca un segundo ya mismo jajaja no es la segunda, no es la segunda hola! hola gente! cómo están? cómo están? hola! hola! cómo están? nadie va a entender jamás no hay un money, solamente cuando yo hago peace sobia mira el tiktok de mili gente, lo hicimos juntas, igual si pasi wey andre, gracias por renovar la sub, por quinto mes te amo andre, gracias por estar siempre ahí vamos andre, pasi wey, i love you andre thank you so much hola sofo, hola gente! fue el primer like del tiktok de mili pero claro, ah como me colgué diciendo que si nunca lo comenté esta parte es lo que te dije si, lo del... necesito si te amo no me voy a entender jamás soy un money, solamente cuando yo hago peace y ahora que estoy volviendo a creer hola gente, manguen un touch bueno, a ver ori, gracias por esos beats qué onda? cuéntenme ustedes, cuéntenme su día, cuéntenme qué onda cuéntenme qué les de par el destino no no fer, gracias por los beats hola fer, como estas? ariadne, gracias por los beats hola gente, pupi esta en el baño mar, gracias por renovar tu sub a ver, por cuarto mes mar, te amo, muchas gracias por estar hace cuatro meses acá con nosotras cata, hola cata gracias por los beats viole, gracias por esas banderitas LGBT, te amo dale, miéntene yus, gracias por renovar por tercer mes yus, amo que estén acá hace tanto tiempo lo hacemos un montón ay, parece que no es mi mano mira, hay una persona hay una persona acá abajo que la contratamos para caer eus, no es mi mano a mí sí, no es mi mano a mí no, no así como que estás hablando de otra cosa que como yo Dani, gracias por esos beats, te amo Dani qué va muy bien no, me parece que no es mi mano, viole, no hay andy, hola andy, gracias por los beats esto fue el tema perfecto de Miranda es rezo Philly, cuál es el tema perfecto de Miranda? no no sé cuál es sentí el amor no, uuuy, tenía que hacerlo ¿qué tenía que hacerlo? no, un trabajo qué raro yo con trabajo voy a subir esto de la pupa, dale abra no, no no no, no ¿y concomún? a ver fíjate concomún ahí va o no pero viste el tipo era concomún Carly hola gracias por los beats yo me quiero subir mis historias y salen feas no Mica gracias por los beats uy sal Berni gracias por renovar tu sub por cuarto mes hola Berni ¿cómo estás? tenés corazones amarillo hace un mes subió que subió que tengo dale puquetas regias mi mujer me duele la mandíbula tengo que hacerme tengo que hacerme eh la placa boludo no me la hicimos de relajación de porque tengo bruxismo ¿lo que tiene Sofía? si ¿vos también te crees bruxismo? no 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 ¿no? la placa esa blanca que tienes la misma contención ah ¿no es esa contención? sí sí o sea es parecida es otra sí otra placa muestren a ver TikTok de Emily está haciendo una historia a verlo que le vas a querer a mi mujer van que hay gente a ver a ver a ver a ver se vuelve con ustedes listo eww listo 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 estamos 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 estoy buscando eww piernazo ahhh ah no el 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 no 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 ahhhh me encanta ni la escuchaste pero la estoy viendo mica gracias por los bits con canciones mas emocionantes a ver solo vos cuando me miras a donde tan tiernas me canso de ser espectadora gente era un viewer mas de óbito Yo los entiendo. Hay que buscarle el chango a la pupi. Sí, es mío. Y bueno, dale. Ustedes ahí que mueven. Estás medio lenta, puló. Ustedes ahí que mueven las aguas. Yo creo que tengo uno, tengo uno. ¿Tienes uno? Yo tengo uno también. ¿Tienes uno? No lo puedo decir. Tengo uno, tengo uno. Bueno, presentalo. ¿Con qué letras? A ver. El mío. El mío. El mío también. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Pero tocas a este diario y te mata, me parece. No, dale. Alguien me tiene que dejar uno. No, no es verdad. Eso ya tiene. Eh, vos ya tiene uno. Me pusieron el mío y me pusieron boleado. Qué cosa. No, pero no funcionó. No, loco. No funcionó. ¿El M te va o no? ¿Te iría? Puede que me vaya. Sí, lindo. Te va. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Está bonito. Como que si me lo cruzo en una fiesta... ¡Pum! Así es. Le mando. Un Tachangou. Un Tachangou. Un Tachangou. ¿Vos entendés? ¿Entendemos? ¿O no? Hay que un Tachangou ese en algún momento. ¿El Alfa? ¿De ese estamos hablando? ¿El Alfa? ¿El Alfa? Es por ahí. Sí, obvio. El Alfa, todo al Alfa. ¿O no? No. ¿Por qué desapareciste? ¡Ew! Estaba... 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 Lala... ¿Ai? No, boluda. No, seguramente tengo Dos boludos. Y este otro Radd Jesús. Y... Pues está igual. ¡No! No, abajo. ¿Labajo más? No, esta bien. Ya cuando sino. No, si no... Es muy abajo. Me despegando No, está bien. Está bien, está bien ahí. Listo. Poné esto más allá porque se quemó mucho. Sí, ¿no? Ahí. Ahí. ¡Quédame acá! Estamos quemados porque estamos en el negro. Más crío, sí estamos quemados. No, no, no está bien. No, de hoy me apagaron. Ah, puede ser. ¿O no? Pero igual, se va a quemar igual. Bueno, bueno. ¿Me fijas o no? A ver. Apagalo de ahí, así donde tengo. Desenchupalo, desenchupalo. Desenchupalo. No, no. ¿Está mejor? Creo que está mejor o no. Sino que la calidad está muy mala ahí. Bueno. Se ve como mucho ruido la imagen, creo. Se ve como con mucho... Mucho baliza. No, déjalo así, déjalo así, déjalo así, ya fue. Igual yo lo conecté y no fue nunca. Mejor si pusiera. No, no, porque hay que preguntarlo. Yo estoy mirando mejor antes. ¿Qué? Estamos activos, todo en vivo. ¡Pansy! Gracias por sus beats. ¡Pansy! ¿Cómo estás? Poné la lunita. La lunita la usa Miri para dos. ¿Cuál es la lunita? Pásame tu celu. ¿Me actualizan, gente? Se me viene en puro papel, dicen. ¿Se ve bien o no? O se ve más hume. Como diría yo. Ahora quería ver eso. ¡Luci, hola! ¡Gracias por esos beats! Gracias. Me dio una gracias por sus beats. ¿Vieron? Ahora estás activa ahí. Sí, ¿viste? Agárrate la mano, loca. Está bien. Ya me actualicé. Ya estoy. Me dio feo, yo. Nada mía, se ve re bien. ¿A ver? No, no. Pero ¿quién va a hacer el zoom este, gordo? Está bien. Gracias, Dani, por sus beats. Dani. Extrañaba decir gracias por esos beats. Sí sé, ¿verdad? En el otro... ¡BETS! 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 ¡Gracias! ¡Hola, Jenny! Muchas gracias, Maite. Gracias por esos beats. Carla y Luna, las amo. Muchas gracias por estar ahí. ¡Queremos beats! ¡Queremos beats! No, mentira. Gracias, Elena. ¿Me falta? Gracias. ¡EU! ¡Cata, gracias! Este es falty renovado. Sí, amiga. Este es Sophie, ¿vale? Ah, ¿este es Sophie? Y esta soy yo. A ver... ¡EU! ¡Me encanta! Y hoy estoy re descocida. ¡EU! Sí, ahí. Todavía me tengo que operar, amiga. Sí, como que te falta ahí un... Una cirugina. Estética. ¿Sabes qué te iba a decir? Un gusturín. ¿A ver qué? Un gusturín de corta. ¿Qué es eso, amiga? Amiga, gracias por vivir. ¡Qué habla, qué habla! Su hermano en la tienda de peluches. ¿Vieron los regalos que le hicimos a Nico por el cumple? Tortuga, no. Porque entré un rato al stream y me fui porque estábamos comiendo. ¡Mili! Gracias por renovar la sub por quinto mes. Yo también te amo. Te amamos todas en realidad. ¡Makita! 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 Gracias por esa sub. Te amo, Makita. Siempre por ahí estará. Te sento acá yendo. Siento que voy en delay igual. Como que todavía me está costando. Mirá, como que Sofi... O sea, yo lo leo y estoy como procesando y lo quiero decir, pero Sofi me gana. ¿En qué? En agradecer. Gracias, Cata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo decís antes. ¿En tono es? No. Tipo, yo lo leo y estoy por decirlo, pero vos lo decís antes. Ah, es sí, pero... No, yo sé, pero digo que yo estoy en delay por eso. ¿Qué teniste? No tenía nada en realidad. No tenía nada. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Pupi, ¿te gustan realmente el nodo de Meli? ¿Qué son esos? Eh, no lo había reconocido. ¿En serio? Sí. A vernos. Vamos a darle vida a este stream que estamos rebajados. Se picó de verdad. ¿Está buenísimo? Está buenísimo. ¿Cómo veron la Pupi así? ¿Te gustó? Me encanta. Medio secretaria sexy. ¿No? Gente, tenemos un parado como secretario. Uy, después esto... Yo sé que a los que usan... Sabri, gracias por la sub. Sabri, te amo. Yo sé que a los que usan lentes les molesta que tipo yo haga sida, uff. Ya sé, pero bueno. Todo el boludo que no usa lentes lo hace. Pero inconsciente. Uy, gracias. Uri, gracias. Las amo. Uy. Sí, a todos les molestan. A todos les molestan. Mejor. Me di a uff. Mejor. Que no te molestan. Yo de por cierto lado voy a estar loca. ¿Te molestan? Es decir, ponen en Twitter que... No me importaba. Carla, gracias por renovar tu sub. No. Te pido. Ay, gente. ¿Se dieron cuenta que yo hago esto y la fotito que agradece las subs hace esto? ¿Alguien lo había notado? Yo pensé que era... Uff. Se ven muy fanima, gente. No quiero seguir así. No quiero continuar. Le voy a subir. Si empieza a glitchear me avisan, gente. Le voy a subir la calidad. Va a empezar a glitchear en 3, 2, 1. Uff. Me cortaron. La odiaban. No me quieren más. Digan mi logo. Chau. Chau, gente. Quiero que les vaya muy bien. Chau, Kupa. Gracias por venir. Te amamos. Uy, te hace muy tarde. Pateó todo. Chau, gente. Se agradece el apoyo. Tiene mucho. Vale. Jugamos. Están picados. Son retos picantes estos. Consecuencia, la primera música, soja perusita roja, convencelo de que no se coma tu abuelita. Ok, lo voy a hacer, para meterle un poco. Es un mini, bajar la música muy especial. Es la única que lo puede hacer. La única persona que va a hacer en este stream es ella. Yo le hubiera dicho... Ay, por favor, Lobo, no te la comas. Por favor, te lo pido, Lobito. Te puedo dar un abrazo, Lobo. Te como a tu abuela y a vos. Lobo, y por favor, ¿qué tengo que hacer para que no te la comas? ¿Quieres que ganar River? Se juro que gana. Yo puedo ver las tetas. Mira, si me lo promete. Ey, Bart. Ey, loco, lo era así. Vamos, no se comió. En 30 segundos tenés que resolver esta adivinanza. Ay, que gracias por los bits. Soy malísima con esto. Ah, no, igual yo no lo tengo que... ¿Sí, boluda? ¿Es lo que te tocó? Sí, pero acá está la respuesta, boluda. Haceme a mí, entonces, haceme a mí. Ey, me re podría haber hecho la boluda, ¿no? Ay, boluda. Qué boluda que soy. Por eso no podría jugar nunca en ningún juego. Soy una pelotuda. Pará, hacémelo a mí. Hacémelo a mí. Porque soy inhonesta, loco. Hacémelo a mí. Bueno, dale. En 30 segundos. Ey, poní cronómetro. No, no se falta, no se falta. La que la adivina gana. Bueno, dale. Dale. Ya. Dos buenas hermanas son, pero con muy diferente educación. Dos buenas hermanas son, pero con muy diferente educación. Con la maestra. No. Dos buenas hermanas son, pero con muy... ¿Qué la estás repitiendo así? La estoy repitiendo, dale. Ah, boluda, yo pensé que no termina más de... Dale, ya tienen 15 segundos. Dos buenas hermanas son, pero con muy diferente educación. No hay chance que la respondan. Aluna y el sol. No. Dos buenas hermanas son, pero con... El agua y el aceite. Aceite. No, pero ¿cómo van a ser hermanas el agua y el aceite? Si son contrarios, boluda. ¿Las tuitas eran? No. No, amiga, las manos. ¡Bailerda! ¡Cat! ¡Hola, Kat! ¡Gracias por esos cinco subs! ¡Gracias, Kat, por volver a los streams! Ya sé que estás subada y no puedes parar siempre. ¡Kat, te amamos! ¡Te amamos y te vemos en Perú! Kat es de Perú, gente. Te amo mucho, Kat. Te amo mucho, Kat. ¡Gracias, Kat! Te amo, Kat. ¡Gracias por esos cinco subs! Solo que se lo saca de la concha. Sí, Kat. Consecuencia. Sos el gato de un jugador a tu elección. Pasá por su espalda contra su pierna y ronronía. ¿Eh? Está desgraciada. Pasá tu espalda contra su pierna y ronronía. Pasá tu espalda contra su pierna y ronronía. Y ronronía. Bueno, giro que ahí. Son peores. Las ladies son peores. ¿Qué era eso? Una dice, sos un murciélago. Hacé como que vuelas algunos metros con los ojos cerrados. Los demás pueden guiarte. Y el otro pará. Y el otro dice, sos un conejo. Hacé varios saltitos de conejo. Y no, comió una zanahoria. ¿Qué? Y vas a hacer el conejo, por favor. No hay nadie. ¿Qué retos eran eso? ¿Qué cartas tenés, boluda? Me voy a hacer más. Esto si lo haces, si lo haces, no sé. Si lo haces con algún guacho, pierdo automáticamente todo. Si acá hay alguien mirándote, ya lo perdiste. Por favor, no. Maris 8 es esto. Te voy a pasar esto. Maris 8. La espalda por los tiempos. A ver, el gato. Pará, no se ve, no se ve. A ver. Ahí está. Me van a bañar. No. ¿Por qué te van a bañar por eso? No. No, no voy a seguir con esto. No voy a seguir con esto. Pasaron cosas. Bueno, otra vez. Está raro. Está raro el streaming de la noche. Está raro. ¿Dónde está la cajita? No, no, no. No. ¿Qué, de bajar? No, a ella le tocó una vez. A ver. Pará, eh. La está leyendo. No, quiero elegir una piola. Ah, bueno, dale. Estamos bien. Ah, bueno. Sos una marioneta. Y al que te manejas se le van rompiendo de a uno de los hilos hasta que te quedas libre. ¿Qué? Fer, gracias por subir. ¿Qué? Ok, voy. Soy una marioneta. Tú también la dale. Alguien me tiene que manejar. Ah, no, no. O sea, vos hace que alguien te maneja y se va soltando y te quedas libre. Ah, no. El que te maneja. Uno me maneja. Bueno, pero es imaginario el que te maneja. Bueno. A ver. Se lo rompe tipo el hilo de esta mano. Se lo rompió. Se lo rompió el hilo. Listo. El de la cabeza. Se rompe el de la cabeza. ¿La cabeza? Se lo rompió el otro brazo. Pará. Yo soy libre. No estás ennemoreada. Yo soy libre. Pará. Pero la marioneta incluía la cara. La cara del sol. No. Se le rompió el켜. Oye. Yo lo di todo, amigo. Estaba así la marioneta. Ah. Listo. Bueno, vamos, pupi. Unos hijos. Unos hijos. Pinocho. Después del Paco. Buscó. El que toca, toca, dale. Uh. Caí. ¿Qué? ¿Qué es consecuencia? No, no me lo conté Dale a celos, yo hice el del gato No, no, ¿qué es esto? Bueno, desfilá por la pasarela con tus nuevas botas Son muy pesadas Ay, esto no te vas a hacer un pedo ¿Qué es eso? Sí, porque esto está raro Dale, desfilá El lunes Ori, gracias por los bits Ahí sale Ya está para un pernecito, ¿no? No, está para que vos hagas la... ¡Ew! Sofie tiene un pernecito ¿Para? ¿Cómo pingo? Tomamos un perne ¿Dale? Dale ¡Ew! ¿Almate un pernecito? ¿Qué hago? ¿Pero más para acá es una boluda? ¿Pero pelotudas acá? No, pero acá para eso Ay, le cuesta la pupi Es que pasarela corta Le cuesta ¿Dónde se fue? ¿Pero pete? ¿Qué querés que haga, boluda? Pará, 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 pará No, no lo estoy viendo, porra 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 Ahí está Ahí está Ahí está Pesan mucho ¡Ew! Pesan mucho ¡No! ¿Qué hace yo, Betty en este momento? ¡Andate del stream! ¿Qué sé yo? Yo lo intenté ¡Ew! ¿Quién está? ¿Quién está? Un streamer ¿Quién? Roja Yo Betty o Lo Betty, no sé cómo se llama ¿Qué onda? Lo queremos Yo Betty Ah, ese te lo puedo presentar, ¿ves? ¿En serio? ¿Este lo puedo presentar? Acá mi amiga está buscando un chiquillo Te muestro el currículo El currículo de mi amiga El currículo de mi amiga Es de River Le gusta el fútbol Tiene rulos Es buenísimo Es difícil conseguir eso Es simpática Actualmente ahora hace desfiles de botas pesadas Pero después en su tiempo libre la podés encontrar Como siento Tomando un matecito O un fernecito O escuchando a Pablo Londra Si te gusta Así que nada ¡Ariadne! ¡Gracias por lo que dice! ¡Disponible! ¡Disponible! Sí, ponle Habló en 4K, Billy Me voy a España Uhhh No me la presentes, hijas de puta Creo que no le gustó No la quiero Se fue por lo que le gustó Se fue a España para no verte a vos No, loco Creo que... Y pasa que me caí a pedazos Pero bueno Esta... Esta es Agustina O sea, no soy yo, viste Tenés que conocer a... Va a pensar que tenés múltiples personalidades Igual está bien, está buenísimo Tenés que conocer a Pupi Es uno para ver al revés Pero tenés que irte a España, boludo Me sirve España igual Ya fue No conozco Y solamente tiene girlfriend Uhhh Vale ahí Mentira, era para ser amigo Uy Era para ser amigo Qué sonzas, boludo Qué tontas Qué lástima Perdón Sí, perdón Qué raro No tiene novio No tengo suerte con... La Pupi con P Seguimos Seguimos Sigamos Amortenísimo Tonto Dale, quiero más retos Dale, dale, dale Sigamos Vamos Sí Dale Ah, voy yo, me toca a mí Ay, puta Qué fue esa Vamos con verdad O son las consecuencias de Lua También hay verdades, eh Ves acá, verdad Qué edad te gustaría tener ahora y por qué Wow Qué picante Qué picante Anitta, gracias por esa sub Te amo Anitta Muchas gracias Gracias por estar suscripta hace dos veces Qué cosa Qué edad te gustaría tener ahora y por qué Y fíjate, queda... Siento que no quiero responder las místicas Es muy zarpada Es muy zarpada, ¿no? No sé, será Tengo que poner más 18 un verso para hacer la nueva Sí, sí, sí No, no, no Vamos con una consecuencia, mejor son más tranquilas Dale Qué es un malambo? ¿Un baile? Sí, pero... No, no, chicas En 30 segundos... Ah, bueno Está... A quién le hago esta... En 30 segundos tenía que devinar una adivinanza En 30 segundos tenés que devinar, resolver esta adivinanza Poner el cronómetro Ahí Ah, ella no quería... ¿Dónde está mi...? Ah, acá está mi celo, qué boluda Con las dos igual Sí Dale, y ya Vuelo de noche, duermo de día Nunca verás plumas en el ala mía Paloma, avión No Vuelo de noche, duermo de noche Vuelo de noche Sí Eh... Mil y uno, pupi cero Bien, bien Hiciste trampa, pero mira que yo No, hiciste trampa, hija de puta No, tarada Ah Verdad Ojo, eh Ojota ¿Qué preferís? No, no, la pupita No, no, la pupita ¿Qué preferís ser? ¿El hombre araña? ¿Una estrella del deporte? ¿O una actora actriz famosa? Creo que el hombre araña 100% el hombre araña Porque me gustaría ser así temprano de las cosas Más que una actriz súper famosa tipo de Hollywood Sí, hombre araña mía Me chupa la verga Hombre araña, eso sí ¿Sabes que me gustaría el hombre araña? Porque haces así Y te trae las cosas Sí O podés apagar algo, ¿entendés? Yo puedo hacer eso también desde esta silla Me pongo con la silla y agarré Eso te molestes A mí respondes la pregunta y te conviertes Sí, perá, perá Tíramelo pero sin que se vea Dale, dale, dale ¡No! ¡Era peor! ¡Hola! Pero, pero, listo Dale, sí No, así Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡No! ¡No, boludo! ¡Ay, me lo tiraste! ¡Me lo tiraste! ¡Me lo tiraste! ¡Que agarrás los deditos! Dale Dale ¡Uno, dos, tres! ¡Canta gracia por la audiencia! ¡Tengo la audiencia! ¡Me da la audiencia! ¡Ay, qué juzga! Una persona puso... Vaya, ¿a qué le he puesto? Me caigo pedazo ¡Ay, me ha puesto algo gracioso! Una persona puso algo gracioso y me olvidé ¡Ay, me estoy tra... ¡Vaya efecto de mierda era! ¡Jajaja! ¡Ew! ¡Estoy transpirando nada! Voy yo, voy yo, voy yo Dale Dale Si quedás perdido en el medio de la selva con los demás jugadores ¿Quién es? Él o la primero en largarse a llorar ¡Mira! ¡Pupi te atreía de sacar del lado un positivo! ¡Pupi contenta! ¡Pupi contenta de estar perdida en el medio de la selva sin nadie que le rompa las pelotas! Y yo es divertida porque voy a jugar como la supervivencia Sofía, son chuchas No, mentira Miru Consecuencia ¿Por qué vengas más? Eh, viole, gracias por sus peces Viole Miru, les voy a decir las que hay y las vamos a elegir cuáles Dale Camina a varios pozos teniendo esta carta entre tus rodillas Marado ¿Cómo, cómo? No, fue buena Quiero hablar Bueno, tengo que tener paciencia Entonces, entre tus segundos tenés que sobre esta divinanza Y la otra es Esta divinanza Sos un gran globo Pero con una pinchadura Desinflate ¿Qué? Pensé que lo fumamos sin porra, bolad Y estamos riéndonos de todo Eso se puede mal pensar Bueno, hago la del globo, claramente Dale 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 Ya hago la de la carta ¿Cuál? La de la carta Dale, ¿es esta? Si Para mi quedó bien, es como que el globo está echando ¿Quién era eso? Adiós Adiós Pará Pará, es poco, blu Es muy fácil Sí, sí, lo gano Es muy fácil esto ¿Qué hace? Es muy fácil, yo lo amé Mirá, es de vuelta Estoy orgullosa Ey, yo quiero lo más difícil Una más difícil, bueno, dale Ay, chicos, parezco Qué horror Mirá Pupi viene acá Ay, esa me rebusó para Pupi Tomá un objeto cualquiera E intentá vendérselo a los demás Estás buena esa voz que son los otros No, 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 no Tienes que venderme el juego El peluche Dale, Pups Está arrepentida Relojada por lo que le tocó Estaba pensando, estaba pensando Estaba armando mi parte Dale, Pups Bueno, mirá Tengo un peluche perfecto para vos Ay, sí ¿Sabes por qué? Tiene el tamaño No, no, dale, chicos No quiero Dale, dale Vení a reír Ay, sí Tiene el tamaño perfecto sin te mío Dale, Pups Dice, Pupi, ¿qué estás diciendo? Y me callé Dale, Pupi No, dale, ¿otro? Bueno, otro No, dale, Pups No me sale la improvisación No me sale la improvisación Imita, Pupi Imita con gestos O sea, dice a tu hijo Imita con gestos y palabras A uno de los jugadores Imita con gestos y palabras A uno de los jugadores A mil o a mil Tienes que imitar, boluda Estoy pensando aquí Vete el producto, hija de puta Era más fácil Eh, uno soy bueno para estas cosas Vendé el producto Vendé el agua ¿Y se me mata? Vendé el agua ¿Sale el pico de tres? No, no ¡Sí! ¿Qué onda con ganas por acá? ¿Sale el trío? ¡Sí! ¿Andamos necesitados por acá? Estamos aburridas ¿Necesitan un ayudín? Necesitan una diversión ¿Necesitan a mí? ¿Quieren que me vaya a la mierda? No, no ¿Sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya hacía la picante! ¡Ahora tirala! ¡Ahora tirala! ¡Ahora tirala! Necesitan unas manos extras ¡Hija de puta! ¿Sabes por qué no río? Porque ya estamos pasadas de rosca Sí, obviamente En realidad no es tan gracioso ¡¿No te estoy creciendo?! ¡Hijaede... fija de puta! ¡Malísimo! Pero te.. acah, hacé de cuenta que te rawisco Porque... ¡Ay! ¡Babrón, dale! ¿Por qué andas tan solida? ¿Cuál de estas parejas te describen mejor la voz de tu mejor amigo? Pinky cerebro ¡No! ¡Romen y Julieta! ¡Me lo vas a meter en todo! ¡Mamá y Robby! ¡Me lo vas a meter en todo! ¡En serio! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¿Le combinarías al jugador? ¡Ay! ¡Me tiré todo el agua! ¡Todo! ¡Estallé con Pinky cerebro! ¡Romen y Julieta decían nada! ¡No, no! ¿Qué toma? ¿Le convidaría a ese jugador que está a tu izquierda en la mitad de tu plaza de tu comida favorita animada? ¡Pero! ¡Ah, en realidad sí, seguramente sí! ¿Cuáles son tus dibujitos animados favoritos? ¡Cuenta detalles! ¡Rocky Polioli! ¡Ay, basta, basta! ¡Ay, quiero elegir una buena! ¡Estoy toda mojada, boludo! ¡Está en consecuencia! ¡Ay, no, no, no! Pero ya les cuento una ¡Sos un girasol! ¡Si piso así, yo soy una por una! ¡Sos un girasol! ¡Y de pronto! ¡No, pronto! ¡La gran lube se tapa el sol! ¡Pedile con unos buenos argumentos que se corran! ¡Pero ahora es que es este juego! ¡Ah, mira! ¡Esto es lo mejor! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Sos un perrito! ¡Para ahí, Juan! ¡En serio, por favor! ¡Y tenés sed! ¡Solamente nosotras jugamos a esta! ¡Para! ¡Esto es un perrito y tenés sed! ¡Con ladridos y gestos! ¡Vale! ¡Gracias por suscribirte por segundo! ¡Me te amo! ¡Te están perdiendo el mejor! ¡Con ladridos y gestos! ¡Pedile a tu dueño, el jugador que está a tu izquierda, que te dé agua! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo otra! ¡Estás en la montaña rusa y viene una gran bajada! ¡Y luego una curva muy cerrada! ¡A ver cómo reaccionás! ¡Voy a hacer la del girasol! ¡¿Cómo lo lees?! ¡¿Cómo reaccionaste?! ¡¿Cómo reaccionaste?! ¡Voy a hacer la del girasol! ¡Vale! ¿Le tenés que pillar a la nube como era? Le tenés que pillar a la nube como era de argumentos que se coberran ¡Ah! ¡Con buenos argumentos, eh! ¡Solamente Milly puede hacer esto, literal! ¡Soy el girasol! ¡Ay! ¡No! ¡Siento que el girasol tiene que estar con unas curvas! ¡Ah! ¡Casi me voy a la verga! ¡Con unas curvas! ¡Egu! ¡Eso fue el de la montaña rusa! ¡Salió improvisado! ¡Diez de diez! ¡Bueno, ese es el de la montaña rusa! ¡Ay, ya! 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 ¡Soy el girasol de esto! ¡Sus todo de la sombra! ¡Para! ¡Esta es la nube que te llamaba! ¡Es así! ¡Para primero estoy así, después viene la nube! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nubecita, córra a C, por favor! Con buenos argumentos, ¿no? ¡Por favor, nubecita, córra a C, por que yo necesito hacer mi fotosíntesis! ¡Si sin ti no lo puedo hacer, por favor! ¡Migo, primero el rayo mauguin y ahora que una bomba! ¡Rayo mauguin! ¡No, no, no, no! ¡Polese! ¡El rayo mauguin! Se corrió la nube literal, ¿eh? Se corrió. Literal cayó, se corrió. Bueno, listo, dale. Ahora le tocas boobies, después a mí. A ver. ¡Ey! Agarré una random de acá. Bueno, una adivinanza. Es muy divertido. ¡Lalia, adivinanza! ¡Gracias, Ori, por esos bets! ¡Ori, gracias! ¡La nube te respondió! Adivinanza, 30 segundos. Mira, mira, ¿qué es lo que es algo y a la vez nada? Amiga, vos no sos un perro, vos que eras hoy. Siempre le des adivinanza. Claro, le doy otro. Uy, me tocó eso. ¿Por qué yo me hago bien? ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? No, hace dos otros. El aire. ¿El aire nada? Para mí un pez. Nada. ¿El aire nada? Un pez. ¿El aire nada? Un pez. Para mí es un pez. El ex. No se lo le yo. Ah, mala. ¿Por qué ponen mi ex alguna vez? No, yo tampoco. A ver, para... Ah, está bien. Es buenísima. Es mi casi algo. Porque dice, ¿qué es lo que es algo? Y a la vez nada. Es el que hacía algo. El que lo entendió, lo entendió. Ah, era re fácil. Sí, lo que a mí me tocó. Hay un fantasma al que solo vos lo ves. Hablá ahora con él. Intentá convencerlo de que se deje ver por... Hay más. Bueno, tengo una adivinanza. O sea, ya me encantó. Cerrá los ojos. Estás soñando que comes un postre muy rico y de pronto se transforma en un gusano. Ay, qué ajos. No, no, no. Lo va de mal en peor, boluda. Yo estaba quedando el fantasma. O el fantasma. Hablá con él. Intentá convencerlo. Está acá. Dale. Ay, no quiero. Dale. El fantasmín. Está Gaspir. Dale. Dale. No, ¿qué pudo cambiar una vez? No, dale. Soy una aburrida, boluda. Dale. Está Gaspirín. Dale. Y cómo es tener imaginación. Así no se puede. Leía Luna, gracias por los bits. Mica, gracias por los bits. Esos bits, Cata, gracias. Esos bits me motivaron a que hable con el fantasma. Así es, dale, dale. Gaspi. No, no, Gaspi. Todo Gaspi. Hola, Gaspi. ¿Todo bien? Vamos a poner un nombre. Gaspirín, dicen. Pero si yo Gaspirín, no la Gaspirín. Parece Gaspirín. Che, ninguna, ninguna, ninguna carta tiene canje por masaje. ¿Qué es Gaspirín? Gaspirín, hola. ¿Ven a Gaspirín? ¿Lo ven a Gaspirín? ¿Qué hablas? Gaspirín. No hay nada, yo así. No hay nada. Gaspirín, deja verte por los demás, Gaspirín. ¿A qué hablas? ¿Belín, boluda? No hay nadie. Boluda, no la estás viendo. ¿Hace mejor por vos? Gaspirín, ahora con ella. ¡Ay, Gaspirín! ¡Gaspirín, vení, sentaste con nosotras! Boluda, pero no entra ahí, moviste más. ¡Ay, me pateó! Gaspirín, dejate ver por los chicos. Dani, gracias por los Bills. Dejate ver, dejate ver por el stream. Dejate ver, gracias por los Bills. ¡Ay, tu manicomio! ¿Qué fue eso? ¿Lo ven, chicos? ¿Está acá? Foto, foto. Foto, lo Gaspirín. Hola, Gaspirín. Ay, basta, me duele mucho. ¿Qué cosa? Mira. No puedo reír más, porque me duele más. Literal. ¿Qué calor que tengo? Mencionar nombre de al menos dos parentes de cada jugador. Dale, dale. Si va, estararía la gallina, tu ruleta. No, 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 primero ni las parientes. La gallina turulesca. Caro, caro y Dios. Sí. Pablo Beatriz. Uy, qué bien. No sabía, pero no sé cómo se llamaba tu hijo. No sabía. Bueno, y los demás con qué hacer la gallina turulesca. Ay, de Gaspirín. Gaspirón y Gaspirín. Ok. En la de Gendulieta. En la de Gendulieta. Como que un hombro tipo dos parentes. Yo iba a decir algo, pero me tiré. Tengo mucho caos. Chígame. ¿Se pensás que eso te dice el uniforme? Digo, el uniforme. Vos me la tienes, el uniforme. Ay, si no, somos uniformadas de realidad. Falta el coso de tiempo. La tengo el uniforme. Un uniforme. Me faltan las letritas, nomás, ahí estamos. Bueno, y la de Gaspirín a tu rica. Ya no puedo sirvar tarde. La, 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 la ay si, pero no quiero si se cae, no, si se cae te alejas si se cae te alejas, si, si, las dos ok, de una, de una, las pelinas escuchaste? no vale, no vale que hagan trampa gordis, por favor se los pido que tenia esa agua si lo queramos dar la vuelta, regalo una sub no me hagas esa cara de picarona, porque me dan ganas de jugar otras cosas, pero la vuelta completa es, vos tenes que pasar pupilla y regalo una sub dale, 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 dale ay si no me ganas de picarona la carita de pupi cuando se pone es que, me das miedo, osea no quiero que mis labios toquen tus labios chape, 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 chape me toco es un jugo rosa de labios, eso no cortes los labios a ver que si ee ay bar me lo compraste dale 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 yo te juego o no juego para, a vos si, si no me lo paso a mi Sophie, yo te lo paso a vos y a vos y vos te lo paso a esa Sophie, si lo hacemos mas rapido si Llega todo el mundo ahí Ah, si tenés miedo a la éxito Ah, si tenés miedo a la éxito Ah, que va a pegarle Dale Ah, si tenés miedo a la éxito Ay, no puedo Ay, no puedo Amigo, o me gusta el éxito O no juego nunca más a nada Amigo Ay, no puedo Al final Al final Al final se me hizo nada todo posible Al estilo Milagro Pupi se quería chafar a todo Ay, por el clip Parame, no pasó Ni lo perdí Ahí está, ahí está Ah, que es el... Uy, lo reviste Ay, vale, vale No puedo No puedo No puedo ¡Ay, buenísimo! ¡Para que agarraba, por favor! ¡Para, para, para! ¡Para, porque eso me lo pido! ¡Para, dale, dale! ¡Ay, mira, que está chida! ¡Para! ¡Para, para, por favor! ¡Para, por favor, para, ahora es más! ¡No, no, no! ¡Para, lo están viendo! ¡Sí! ¡Tenés miedo de éxito! ¡Pupi, se venía rico ver ahí cuando dijo eso! ¡Eso, soy trapo! ¡Ay, pero no! ¡Pupi, santo! ¡Cómo salta el sospito! ¡Pupi, hoy es el momento por ver la papi! ¡Se quedó así, ve allá! ¡Mirame, se quedó así! ¡Entonces, así se quedó! ¡Me la pupi! ¡Me la pupi, me la pupi! ¡Me la pupi, me la pupi! ¡Ay, se estaba transpirada! ¡Puera más y lo sacamos, gente padre! ¡Polita, Polita, gracias por la sub! ¡Puera más, porque ahí se alinean todos los del clip! ¡Gracias, Polita! ¡No, nada más! ¡Polita dio los sub que no se ganaron por mí! ¿Por qué tiraba? Es un león Puta de mierda Ay, bueno, me voy a pasar Ay, amigo, ¿qué quieres decir? A ver, dale, hábelo Dale, va La tercera es la vencida Dale Ahora me muero ¿Cómo vas a hacer así? Ella quiere que me ría Dale, tira Ya Ay Ay Ay, ya no vi nada Vos pensé que la quiere chafar Vos pensé que la quiere chafar a Milly Vale, me piensas ya Me piensas ya Mira, me quedo sin aire Agarralo rápido Las dejo solas Las dejo solas Re quieren chafar Sí, te digo que soy flash Jajajaja Dale, dale, empiezo yo Fuera Ay, se me salió mojo Se me salió mojo Se me salió mojo se me salió mojo Me hace así, Willy Era tipo gol de la mía ¿Me fuiste hoy esta vez? Es así, es así Dale, rápido, rápido Dale, basta Dale, esta sale ¿Por qué se sorprendían? ¿Por qué se sorprendían? ¿Por qué se sorprendían? Eran novias Ahí sale Yo estaba sorprendida Se asusta ¿Te gustó el video real? No Se completó una vuelta y ¿qué hacemos ahora? Dale, dale Uh, ¿hacemos dos? ¿Es ese qué? ¿Es un cepico? Hay que hacer dos Ok, ok, tomo un boloncito de energía ¿Qué te voy a regalar una sub? De verdad, nada más voy a regalar una sub en todos mis streams Nadie sabe por qué me lo voy a hacer ¿Cómo regalo una sub, verdad? Ella sabe que no se enamora De mi amiga argentina Vamos a regalar una sub ¿Qué espera que soy de este lado? Por dios Una sub Mika, gracias por los beats Esa es tipo, ¿cómo se dice? No anónima, ¿cómo es? Es random, no sé Al que le toca a toda la suerte es loca A ver a quién ¿No se compró? Ahí está, ahí te fue ¡Eh! ¡Se agarró la verdad! ¡Maca! ¡Macarena! ¡Maca! ¡Maca! ¡Jala tu cuerpo a la herida Macarena Que tu cuerpo para darle alegría a la cosa ¡Jajaja! Gente, si hacemos dos vueltas regalo dos subs, ok? Dale Ya ¡Para, para, para! Yo me hidrato la verdad ¡Para, para! ¡Para, para! Se preparó Se preparó Se preparó Se puso linda Su anillo Va, pero ahora comimos de ronda Así Bueno, dale 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 Se me estén rompiendo, las cuerdas vocales Caja Y ahora Quiero Pierce La cara casi Es esa cara no sé esa cara Dale guarded Dale A ver Padre Eso hay 4 con Gasparin Dani, Luna, gracias por los beats Evo, no puedo más, hicimos una, no puedo más me voy a ver acá Evo, estuvo en diafragma Evo, estuvo en uno Gente, estuvimos a uno, se encantó Ingrid, gracias por los beats, Ingrid, te amo Compe, quería jugar al uno, por si Evo, gente, ¿me sabían? Los que no sabían acá Bueno, yo quiero contar la historia del uno Porque algunos acá están en ese momento No, no lo voy a contar Mata paja Resumilo A una vez en Mariloche, Pupi quería dormir un rato Y yo dije, bueno, me voy a jugar al uno con Meliaba Y empezamos a jugar al uno, esa es verdad Granda, gracias por la suerte Y después empezaron a jugar más profundo Y después dejamos de jugar al uno, porque pensamos que Pupi sabía que dormir Y no, después de ese rato Pupi dijo algo de que no estaba bien Y Pupi se asomó y estuvo así Y no, el returio Y el Pupi bajó y sumió Y aquí ¿Pero vos escuchaste algo Pupi? No Ah, estás corriendo, claro ¿Escuchaste algo? No ¿Cómo lo adivinaste? Evo, Pupi sabe ¿Escuchaste algo? Nunca le preguntamos No ¿No escuchaste? No, no escuché nada ¿La adivinaste? O sea, le pegaste de pedo Y la supuse Ok, ok Porque estaban ahí, tardaban y tardaban Y yo Y yo No, ya sé, pero no hablaban, no hacían nada Entonces yo Qué raro había Ahí quedaste encerrado El silencio, viste como cuando un nene está en silencio y sabés que está haciendo travesuras Yo sabía que estaban haciendo travesuras Es que cuando estás con un nene y no lo escuchás por un rato, sabés que se está mandando una cagada Ese Ese En la Pupi Somos los nenes que se mandan por un rato Te voy a muchos hermanitos ¿Podemos ver otra vez? ¿Podemos ver el clip otra vez de Pupi? Ay, Dios No vemos ese clip Va gente, dale A ver Dale, dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te juego, no puedo Yo te juego, no puedo Yo te juego, no puedo A vos decís, si no me lo pasas a mi Sofi, yo te lo paso a vos y lo tengo que pasar a un Sofi Encima lo hicimos mal Sí Ah, ¿por qué? Porque a mí lo que se dijo, vos se lo pasás a Sofi No ¿Y por qué no me lo pasaste a mí? No No, porque dije No 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 ¿Qué hago? O sea No Y yo siempre lo veo así N- Gente O sea que miren solo Gente, miren solo a Pupi Si quieren disfrutar el clip Como es real Miren solo a Pupi Nada más Yo me río en mute, boluda A ver, dale No sé por qué Quiero que miren solo a Pupi ¿Sí? ¿Me luché lo revolió? Sí. Yo creo que miren esto. Miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren la cara que me hace pupi. ¡Miren la cara! ¡Uy, está planeando el beso hace una banda! ¡Miren la cara! Había ganas ahí. ¡Ey! ¡Ojo! Yo estaba tanteando los segundos justos. ¡No! ¡Y eso! ¡La cara de la decepción! ¡La cara de que acepte que soy cornuda! ¡Y la cara de la aceptación! ¡Por su mejor amiga! ¡Ay, no, no, no! ¡Por su mejor amiga! ¡Sami, gracias por los bits! ¡Sophie se quería venir a Inexitada! ¡Monse, gente! ¡Monse, siempre mirando todo! ¡Monse! ¡Ay, no! ¡Inexitada! ¡Ponle posuras! ¡Pera con la espacidad! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, para el party man! ¡Ay, tu Chape! ¡Chapé! ¡Ay, no, para el party man! ¡Ay, Chapa! ¡Ay, Chapa! ¡Ay, Chapa! ¡A ver, la Cepe! ¿Qué era? ¿Qué hacía? ¡Estaba gritando! ¡Asto Gorila! ¡Ay, Maka! ¡Ay, Maka! ¡Maka! ¡Gracias por esos 100 bits! Es macateado Creo que Sophie me va a echar a las patadas de acá Mira ahora cuando tira el león boluda Que ansias por que ha tirado tan sutil así Hey chido Berta gracias por esos 15 bits Terminamos el clip con esta imagen Si te lo paso a vos te lo tengo que poner a Sophie Mira cara de pupi ya que estas teniendo duenas Mira como te mira Mira como te mira Mira como te mira Ahora es Ahora es Ahora es mira 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 Ahí se prepara Esta cara ya esta preparada para el beso Mira ese prepara acá Mira 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 Ahí estaba todo pelaneado Estaba planeando Si voy a agarrar porra Mira pupi ya estaba re feliz porque sabia lo que iba a hacer Ay no lo pari me soy una forr hija de puta Ay no boluda no tengo mas agarra te lo juro Ay carita Ay no a la vez he parado mejor Alita Ahí esta Que feliz estoy Pará mirá la posicion de Emilia Osea el brazo Si 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 No esto me supera Esto me supera No no La voz se robando los ojos Era un beso romántico No 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 Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que locura Que le atu no? Ay Dios mio fue una banda Que de estas locuras Ay boludo que me... Se confirmó pupille Chicos son las 2 de la mañana de mañana curso Viole gracias por decirte Edo para falta mi stream a mía Me falta el stream Ay Claire Esa solo quería chaparte y se va? Si si Esa se... Bueno cerramos el stream con un beso de 3 Dale Pico de 3 Siiii Siiii se me dio Se me dio pupille Paren No yo se que hacer paren En el minuto Porque falta un minuto porque es una hora Es el pico y cortas entonces Ok Se va a preparar el de tener transmisiones Ok ¿Te va a gustar? Que asi? Pumba Beso de 3 para cerrar Siiii Al fin participamos Si si pero a mi beso se lo tienen que ganar loco No así no se lo van a ganar Por fin la incluyeron Beso de 4 con Gaspi Gaspi Luna gracias por los beats Va a ir preparando Bueno gente Agradezco antes del beso Gracias por el stream Los amo gracias a los que donaron Dieron beats Dieron subs Los amo un montón La vuelta es que en todos mis streams Voy a regalar una sub Porque tengo ganas Tami gracias por los beats Gracias por los beats A todas Gracias Lucy Bueno va Se pica Se pica eh Gracias por el stream Nos amo un montón Darío Darío Gracias por los beats ¿Todo bien? No cortes al toque Estoy como Estoy una nave No cortes al toque Gracias Chao Ya está con la boca Estaba con la boca Estaba con la boca No, dale Estaba con la boca Estás en la tímida Dale Estas putas Estas putas Estas señores Corren Ya les bajé la picha Ay Pupi duerme acá Pupi duerme acá No cortes al toque No cortes al toque No cortes al toque No cortes al toque Nos vemos en el stream de Emily Lo saben Chao gente Nos vemos